Muy buenas fenómenos, hoy estoy con un vídeo al canal y hoy estoy con un vídeo de Farming Simulator 17 Y nada, esta vez os voy a enseñar al nuevo mapa que voy a jugar Os voy a enseñar la maquinaria que tengo ya más Y nada, esta vez estamos aquí con un man Bueno, como podéis ver, está aquí el man, enganchamos remolque Y nada, vamos a enganchar, pues, estos dos remolques Estos dos tractores los vamos... Un guantillo, a ver... Estos dos tractores los vamos a subir a la flomóvil Este... Es que no sé cómo subirlo, creo que lo voy a subirlo así Y bueno, cuando cargue esto les voy a enseñar todo lo que he cogido No, así no entra bien Casi se va, pero bueno A ver si así entra bien y también entra el otro Nada, pues le voy a subir primero el otro Lo que voy a hacer para borrar espacio es subir este tope Y el de atrás, el peso de atrás, lo voy a descargar Y lo voy a cargar adelante Lo acoplamos Voy a subirlo de cara Así ya sube de cara Así yo creo que ya sube A lo mejor no me sube por el peso, pero bueno Bueno, pues más de ahí no me sube Y nada, apagamos el motor Yo creo que aquí sí que me va a entrar esto Pues no, no me va a entrar, pero bueno No sé cómo haré, pero bueno No, no me entra A ver Bueno, voy a llevar maquinaria Encendemos el motor, cambiamos de vista Voy a dejar Bueno A ver Voy a llevar primero esto Voy a desplegar eso Y a ver si puedo meter ahí La gacharra esta azul O sea, la aserradora Voy a intentar meter la aserradora ahí Vamos sin marcha atrás Aunque tardemos un poquito más, pero bueno No vamos a tardar mucho más Bajar No No, 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 no No, no Bueno, mal que no tengo nada Elevar Levar Bueno, pues nada A ver si la puedo soltar aquí Ha entrado bien Ahora vamos a ver si cierra Que si tiene pinta de cerrar Y nada Vamos a ir con el man A ver Ponemos las luces Y nada Voy a jugar este mapa Porque nunca he jugado He jugado solamente una vez Pero vamos Que no sabía hacer tantas cosas como ahora Ponemos intermitente izquierdo Como veis En el remolgue también sale el intermitente izquierdo Y nada Aquí llevo pues Una máquina esta pequeñita Y con el pico de las De las vacas Para colocarlas bien Luego llevo el mezclador De alimento potente Y la segadora doble Para Bueno pues para Segar más rápido ¿No? He estado jugando ya un ratillo A este mapa He estado orando un prado Y he sembrado otro Y nada La verdad es que me quiero Viciar a este mapa Bien Porque Porque la verdad es que Me han dicho Que está muy guapo Y merece la pena Bueno Dejamos aquí el remolque Y nada Vamos a ir a por el otro Por cierto He hecho el El mod de dinero Para tener así un poquito más Y demás Porque a mucha gente Aunque tenga el mod de dinero Pues Pues no la aburre Y hay otra gente Que con el mod de dinero Pues aburre Se aburre Rápido Y demás Y nada Pues yo tengo Prefiero tener dinero Y comprarme lo que quiera Porque a mi este juego La verdad es que Me encanta Es guapísimo Este juego Bueno pues aquí Venga vamos a llevar Esto Vamos a llevar Por A ver Acoplamos Y bueno Aquí en este Llevamos La cargadora Como la cargadora esta Joder Como se nota Que pesa mucho más esto Porque casi ni tira Vamos a dar paso Intermitente a la izquierda No me ha mirado a la derecha Pero Pero bueno Que me ha mirado Y también la segadora Esa La otra parte La segadora La otra Tiene dos partes Y la suelo poner Adante Y esta la pongo Atrás en el tractor En el En el medio Para que así Los lados Sí que los hace Y el medio Por donde pasa el tractor Pues también Se nota Se nota bastante Que Que voy cargado Con esto Y bueno Pasamos bien aquí La curva Vamos a tener Cuidado Cuidado Y bueno Aquí lo que podría hacer Es Soltar la rampa Ya Desplegamos el tractor Uy El Remolque Y la verdad Es que por dentro Del camión Está Muy guapo Es muy Es súper detallado Todo Si veis Las revoluciones 50 kilómetros Mira Frenamos Frenamos Un poquito más Las revoluciones Siempre están ahí Pero bueno El cuenta kilómetros La verdad Es que sí que cuenta Por dentro Es muy difícil Controlarlo En el otro mapa Que es de prueba También Le voy pillando El truco Poco a poco O sea que Y una Voy a probar Aquí Enganchar Un step Un remolque Más atrás Voy a ir Un pivote A ver A ver si lo engancho No lo he enganchado Ah bueno Puedo tirar un poquito Más Ahora Vamos a tirar un poquito Para atrás Y nada Aquí llevo Una Una sembradora Llevo la sembradora Más Por la derecha Vemos que no viene nadie Intermitente a la izquierda Una sembradora Llevo la sembradora Creo que son 12 metros Una cosa así Es la más grande Que hay Y nada La verdad Es que Está Muy guapa Este remolque También me gusta mucho Porque se despliega Un montón Y es más grande Que todos los demás Espera Uff Uff Que justicia Ha pasado por ahí Y lo que estaba diciendo Que eso Que La verdad Es que es la sembradora Más grande Que hay Porque es la que más me gusta Pero bueno A ver Aquí Como lo vamos a poner Bueno Aquí Lo vamos A soltar Remolques Solamente Y ya está Uff Uy Uy Casi Ahí Y nada Vamos a por 4 remolques O 5 Que me faltan Y hoy voy Enseñando Lo que voy cogiendo Y demás Bueno También me faltan Por coger Dos maquinarias Dos Sí Dos maquinarias Más Pero bueno Eso ya lo cogeré Más adelante Cuando Cuando tenga Todo hecho Exacto A ver Por otro lado Ahí En serio No lo cojo Hay que tener Para atrás Y bueno Aquí llevo Un Un bol De carga Que siempre Suelo utilizar Este Para La cosechadora Y demás Que por cierto La cosechadora Se me ha olvidado Se me ha olvidado Comprarla Ya decía yo Que me faltaba algo Bueno Pues también me falta La cosechadora Y nada La verdad es que Siempre utilizo Este remolque Que carga 47.000 kilos Puede ser 47.000 kilos Creo Ahora cuando la deje Os lo digo De fijo Como podéis Esto pesa menos Que voy 30 kilómetros Por hora Más rápido Antes iba a 50 Ahora había 80 La verdad es que Tengo bastantes cosas Yo creo que En otros mapas Lo que me pasaba Es que empezaba A comprar Empezaba A comprar Empezaba A comprar Y compraba Un montón De máquinas Y de todo Y al final Me hacía un lío Y me tocaba Volver a empezar Y nada Este mapa Estoy comprando Las cosas justas Si es cierto Que estoy comprando Muchos remolques Porque si no imaginaros Un montón de viajes Así seguidos Y yo creo que así Haciendo esto De los remolques Por lo menos Me evito 3 o 4 viajes Por lo menos Por lo menos Es que no se deshijo Pero por lo menos Me evito 3 o 4 viajes Y nada A ver Con el Con el camión Me faltan Este Que aquí llevo Las Las empacadoras Y la que las apila Como en el anterior Vídeo Ya os lo enseñé Creo Adelantamos Aunque no se podría Pero bueno La verdad es que Esta máquina de gen Está muy muy guapa Es muy real Las ruedas Y todo A ver Hay un montón De coches En este mapa En el otro coche En el otro mapa No había tanto Yo creo O a lo mejor Si los podía ver Pero Pero como era una carretera Tan ancha Y demás Pues no se notaba Desacoplamos Desacoplamos Y a la izquierda Y a la izquierda Y nada Vamos a por A por otro de estos Que es el de los tractores En el camión Y luego el otro De cargar el ganado Y demás Que ese también Lo sube utilizar En vez de Pues comprarlo directamente Donde las vacas Por ejemplo Las vacas Que te cobran Un plus Por comprar cada vaca Pues es mejor Quitarte un poco Del Uy Es que me ha hecho ahí Así el salto De rea Bueno Les estaba diciendo Que es mejor Quitaros un poco De tiempo O sea Sumar tiempo Y ir a por las vacas Y te ahorras el dinero Y me diréis Que me sobra Así Pero Pero bueno En verdad Hacen más real Y demás Así Ir a por las vacas O por las ovejas O por lo que sea Descendemos el tractor Y lo voy a meter De cara Este tractor No tiene No tiene sobrepeso Ah vale Porque este tractor Es el de la El de la cerradora Uff Ha entrado Súper 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 Justo Apagamos el motor La sirena Bueno Pues La vamos a dejar A ver si suben Las rampas Bueno Un poquito apretado Pero bueno La verdad es que Esto si que se nota Que llevo aquí Los tractores Súper fechados Mirad las ruedas Como se notan Más bajas Las ruedas No se si se notará Bien Pero mira A ver Ahí Cuando acelere Y demás La suspensión Y las ruedas Como que están Un poquito bajas Mira Aquí se nota Un poquito bajo Voy a A ver Yo creo que este es el cargamento Que más pesa Yo creo que es el cargamento Que más pesa De todos Porque Antes iba a 50 A ver si aquí coge 50 Si si los coge de sobra Pues no No es el cargamento Que más pesa Porque antes lo más Hemos ido a 50 Creo recordar Y nada Nos hemos dejado Las sirenas Del tractor Pero bueno Está bien Dejar las dadas Uy esta curva De tomada es 80 No debería ir tan rápido Ah vale Ahí hay Para repostar gasolina Es que yo ni Yo ni lo sabía Eso Mira Y como Podríis comprobar A ver A ver si sale A ver aquí Fijaros en las rodas Como están ahora Están normal ¿Sabes? Y cuando las cargas Pues Pues se notan así más Como más bajas Y demás La verdad es que Es un bastante Es un mapa Bastante grande Junto con el otro De los juegos Este es un mapa De todos los que Lo llaman de prueba Un mapa de prueba Y la verdad es que Está bastante poco He comprado El terreno 23 Y el 25 Que Que los tengo que Alar Y los tengo que Que sembrar Y de todo Ah me falta Y el tractor Ah vale Que el otro es el tractor A ver Giramos Y lo que se está diciendo Ahí hay como un monte Es que no jugo mucho A esta mapa A ver Acoplamos Esto es Este es un Un como lo digo Este camión es un mod Enjuagas Como lo queráis llamar Esto es para cargar animales Y te da la opción A cargar 20 vacas Creo Así que normalmente Lo que suelo comprar Y utilizar Son las vacas Porque es el Es lo que más productividad Da Es lo que más Lo que más vacas da Por así decirlo Y nada Esto lo voy a dejar aquí A ver Por ejemplo Exacto Lo voy a dejar aquí Apagamos esto Vale Y aquí tenemos El otro tractor Que ya es el último Ponemos sirenas Y ponemos las luces delante Y bueno Aquí llevo Un tractor Y llevo Un Un como se llama Un arado La verdad es que Bastante grande No me puedo encontrar En un coche de frente Porque si no lo paso Pues lo que os estoy diciendo Es un arado Es un mod Son 6 metros Si no recuerdo mal También lo sé Más pequeño Este es el de 6 metros Este es el más grande De los mods Porque los otros Del juego Saben normales No sé por qué Pero no me gusta Controlarlos Ni nada O se llama Que es muy difícil Controlarlos A ver Lo voy a reposar A ver si me ha rellenado La verdad es que se ha rellenado Bastante Y es que no No recuerdo cuánto Pero bueno Y bueno Esto es Todo lo que Todo lo que he comprado Estos dos tractores Y estos Y esos dos Esas cosechadoras El bolquete La sembradora Esta máquina La suelo utilizar Para el ensilaje Para aplastarlo Esto es una secadora Que lo suelo poner Atrás del tractor Y esto alante Y luego esto Es lo de hacer El alimento potente Y luego esta máquina Que con estos pinchos Coloco las Las pacas bien Y luego eso Puede ser el camión Y Y lo de comprar los animales Bueno pues espero Que os haya gustado el vídeo Si es así Dejen su like Y compartan Un saludo ¡Gracias!